Soy Rodrigo Pascual Bailón, soy facilitador de procesos, coordinamos procesos formativos de formador de formadores en educación de calle, en articulación con organizaciones de gobierno y organizaciones de sociedad civil. Este trabajo se viene realizando con la organización Siembra Bien, ya desde hace seis años, con la intención de fortalecer capacidades ya instaladas que nos lleven a la formulación, que nos lleven al proceso de fortalecimiento de políticas públicas y sociales en favor de poblaciones en riesgo y vulnerabilidad. Es por esa razón que en Siembra Bien le apostamos a la educación social de calle.